rigoberto muñoz presidente de una jupan manifestó que existe preocupación en este sector ya que de los 300 mil jubilados sólo el 40 por ciento se ha puesto la vacuna del kobe 19 ya que persiste un temor se debe por el mismo temor ya hay viejitos que dicen ya que tienen más de 70 años que esa vacuna les va a afectar que le va a dar efectos secundarios lo cual es falso lo se está haciendo un esfuerzo ahorita de que ya terminó lo que fue el distrito 2 querer el infonseca en infonseca se logró resolver la semana pasada pero ahorita está el manolo morales y está el centro que es el iraní que está en el distrito 7 entonces haciéndole un llamado a los jubilados y a los pensionados de la tercera edad que se pongan la vacuna ya que esta vacuna es un anticuerpo que nos va a ayudar para contrarrestar la pandemia del co y 19 asimismo afirma que del 2020 al 2021 los 300 mil jubilados le han aportado alguien más de 400 millones de córdoba y les daban el 5% de deslizamiento y de esa cantidad lo bajaron al 2% dentro de la comisión médica este no ha venido resolviendo casi un 90% de los medicamentos y de todos los derechos y los beneficios como asegurados como jubilados no han venido cercenando poquito a poco y hasta dejarnos en una situación económica bastante fregada porque la mayoría de nosotros los jubilados tenemos unas pensiones algo bajas y la carestía de la vida va para arriba yo tengo 14 años de ser jubilado antes con los trabajos dentales que cubrían todos los servicios dentales el seguro autorizaba 3000 córdoba para esos trabajos una vez me dice voy a una clínica privada y me dice usted cree que con 3.000 córdoba le vamos a hacer un buen trabajo así así descaradamente y luego yo entiendo que no porque yo sé que los trabajos dentales son carísimos que lo que resulta ahí que los trabajos dentales que hacen son mal de mala calidad bueno eso cuando eran los 3.000 córdoba después lo bajaron a 1.500 de un sol los bajos a 1.500 córdoba los trabajos ahora ya no nos dan prótesis dentales tenemos que ir a la clínica pagada de 300 dólares 400 dólares cuando nosotros no tenemos para poder pagar eso noticias 12 darlen teyes